La Segunda Cuadra del Girón Ancash La Segunda Cuadra del Girón Ancash La Segunda Cuadra del Girón Ancash La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima, EMILIMA, ha iniciado la peatonalización del Centro Histórico de Lima con el eje Ica-Ucayali, entre la Avenida Tacna y la Avenida Abancay. Y ha priorizado la creación del eje Girón Ancash Cuadra 2 y Girón Carabaya Cuadra 1, proyecto que contempla la creación de una nueva vía peatonal, el cual busca la revalorización urbano-arquitectónica y medioambiental de este eje, potenciando su valor histórico, cultural y turístico. La finalidad es mejorar y ordenar este espacio urbano monumental, así como su infraestructura, motivando el paso del usuario habitual, del visitante nacional y extranjero, además de impulsar el desarrollo del comercio de la zona, para brindarle a las personas que viven y trabajan en este eje, una mejor calidad de vida, con mejores niveles de seguridad, acciones que buscan hacer de Lima, una ciudad para todos.